En octubre de este año ya le hemos comunicado a la empresa que actualmente lleva el parque eólico que en marzo del 2011 se le acaba la concesión, o sea el contrato que en su momento se firmó que era de 20 años por lo tanto le he comunicado que en marzo tienen que desalojar el parque eólico y esa es la intención que tiene el grupo de gobierno. No queremos renovarlo con la empresa sino llevarlo directamente al ayuntamiento o en su momento ya volveríamos a sacarlo a concurso. El procedimiento ha sido eso, la empresa ya lo sabe, la empresa ha visto ya que la situación está bastante complicada y ha instado digamos a la expropiación al gobierno de Canarias de ese terreno para ellos seguir gestionando digamos el parque eólico. Nuestra intención es como no hay por lo tanto no hemos negado, es un procedimiento que es administrativo que son esos pasos pero el ayuntamiento tiene claro y decidido que el parque eólico va a ser municipal, quiera o no la empresa y esa es nuestra decisión y está tomada. El ayuntamiento en realidad recauda un 5% de lo que factura la empresa, está en torno a una media entre 15 y 16 mil euros al año por lo tanto estimamos que el beneficio de ese parque industrial está en torno a los 300 y 300 y pico mil euros que luego los tiempos que corren es bastante dinero, de hecho de percibir 15 mil a esas cantidades es un reto bastante importante y desde luego incluso daría para pagar las propias facturas que tiene el ayuntamiento, en este caso con Unelco y desde luego es bastante beneficioso y por eso hemos tenido en cuenta que es bastante importante y desde luego la empresa no creo que se siga beneficiando de este hecho y el ayuntamiento está claro que es bastante rentable y por eso hemos apostado por ello. Nosotros nuestra intención es si nos hacemos digamos con ese parque, nuestra idea es repotenciarlo, pero de hecho un decreto que lo regula, nuestra intención es incluso porque la tecnología de esos propios molinos es una tecnología quizás anticuada, daría para pocos años, entonces la intención es repotenciarlo, incluso ya veríamos si volver a sacarlo a concurso, el ayuntamiento comprar los molinos, cosa que vemos poco improbable, pero si es verdad, repotenciarlo seguro porque de hecho así lo se regula y es nuestra intención. De San Marte, hay que decirle que a pesar de no haberle cedido los terrenos, nada más que a la propia Inalza, una de las empresas que participó en el concurso eólico de Bueno Canarias se adjudicó en unos terrenos que tiene el ayuntamiento en San Marte, concretamente en la montaña Mina justo al norte y de hecho la empresa en este momento está en los trámites, muy bien ha solicitado calificación territorial al cabildo, los diferentes permisos de Bueno Canarias y está en esa fase. Yo creo que en cuestión de quizás de 6 o 8 meses ya creo que la empresa tenga digamos finalizado todo el expediente y este parque podrá ser una realidad posiblemente 2011-2002, pero es cierto que San Marte ha sido ubicatado, en este caso un parque de 9,1 megavatios que también de luego va a ser una fuente muy importante de ingresos y hay que destacar que sí es cierto que el ayuntamiento ahí ha negociado muy fuerte porque en el decreto que regulaba estas concesiones, la empresa podía dar el porcentaje que era el 9% a cualquier ayuntamiento de Canarias, en este caso la empresa, el 9% se lo daba a Santa Lucía, a un municipio de Las Palmas. Nosotros queríamos que eso no era coherente, a pesar de que la empresa lo pudo hacer y hemos negociado que ese 9% va a ser de caso, va a pasar al ayuntamiento de San Martín, el canon se va a pagar, aparte incluso un canon de cesión de suelo. Por lo tanto también es una negociación muy importante, va a ser un parque eólico muy rentable, muy beneficioso y esperemos, yo creo que ojalá sea cuanto antes posible, tanto por el bien del ayuntamiento como de las propias empresas que en su momento se presentaron y obtuvieron los permisos correspondientes. Ese parque es muchísimo más rentable porque estamos hablando de en torno a sobre 300, 400 mil euros al año porque ese parque es de 9,1 megavatios, el porcentaje, el canon es sobre el 12%, por lo tanto estamos estimando según los propios datos que establece la propia empresa y por tablas que hay, por horas de viento y kilovatios, sobre en torno a los 300, 300 y pico mil euros, que de luego también es bastante dinero en los tiempos que corremos. Gracias. Gracias.